Bien, hoy vine a un video diferente, la idea de hoy era analizar un videojuego pero no desde el punto de vista de un jugador que obviamente, seguramente de mi caso si se va a meter también un poco de jugador, sino desde el punto de vista de una persona que conoce más o menos cómo funciona por atrás, o sea, más que nada la parte de desarrollo de un videojuego y vamos a ver aspectos técnicos, algunas cositas, cómo se hacen, de hecho la mayoría de las cosas que pienso que las mayores cosas que voy a decir, de hecho van a pasar, son en este caso porque están hechos con Unity, que es el mismo motor que yo utilizo o sea, que más o menos tengo una idea de cómo funciona el bendito, en este caso el motor, pero más o menos tengo una idea de cómo es que lo hicieron Bien, para empezar, en principio ya digo, esto está hecho con Unity, solamente con la versión Pro, obviamente porque si no, cuando inició hubiera aparecido un cartel que era Unity Personal no, eso está hecho con la versión Pro, de hecho, porque hay un par de, hay efectos que seguramente, efectos gráficos que se pueden hacer solamente con la versión Pro y lo primero que nos encontramos, primero que nada, es este menú, este menú que estamos viendo en este momento el menú es un menú eso es un canvas, básicamente, es un canvas que tiene dos partes, en sí mismo, esta primera parte es que es fija, es estática, si vamos a ver el caso y en esta otra parte tenemos todos los que son los desplegables, si vamos a ver el caso entonces, este por ejemplo, este botón, se activa, se tiene, se activa solamente cuando ya jugamos algo que eso, bien, y en el caso, cuando abrimos el ajuste, se abre un desplegable que son cuatro botones más en ese caso yo lo que haría en sí mismo sería, que pondría, estos cuatro botones están acá, están en realidad pero cuando yo tengo el botón ajuste, se activan y este botón de abajo hay un desplazamiento de estos dos botones básicamente, ¿no? en cuanto a que yo cada, este botón, los botones de cada uno, que sean sonidos, gráficos, sonidos, controles y mecánica de juego, básicamente son botones que prenden y, o sea, que, en este caso, que activan un canvas o sea, otra parte del canvas, que sería esta parte de acá, esta segunda parte, que básicamente es activa y desactiva entonces, esto no es un, no es un sistema como normalmente la mayoría de los, de los menúes o sea, un mismo más sencillo que se hace en Unity, que es, yo activo o desactivo el menú principal y activo el menú secundario, entonces, los dos menús están en un lugar, ¿no? en este caso, no, en este caso tenemos un menú de este lado, que está aquí, que está fijo, que está de este lado, y de otro, y por eso no los centraron por eso no están centrados, normalmente los menúes, de eso yo le digo que hay uno, uno que reemplaza uno al otro están centrados en el medio de la pantalla, o en este caso, los pueden hacer en un costado y esto lo centraron, lo centraron para, le pusieron un anclaje de este lado solamente en este, en esta parte del, del, de la pantalla le pusieron un anclaje entonces, todos, inevitablemente se van a ir para allá no, no se va a chocar nunca con este, con las partes de este lado, ¿no? entonces, cuando yo toco gráficos, gráficos, se activa un, se activa esto lo que sería el botón principal, o sea, esto supongo que es una imagen esto es una imagen que tiene varios sistemas, varios componentes pero se activa este, y estos otros tres se desactivan entonces, cuando vamos acá, es lo mismo, cuando hace sonido, se desactivan los otros tres o sea, controles gráficos y mecánicas de juego, se desactivan y se activa el sonido y así, con todos los botones, ¿no? es cuando activo el botón, es cuando activo controles estos dos se desactivan y este también, y así, cuando este se desactiva se desactivan estos tres, por ejemplo, ¿no? entonces, este es true y estos tres son false por ejemplo, ¿no? así más o menos haría este tipo de menúes, ¿no? después, en cuanto al, tenemos varios, varios componentes del UI de los UI en Canvas, que sería, por ejemplo, tenemos esto aquí es un botón deslizable, que en realidad lo que ellos hicieron es por efecto, un botón deslizable, pero nosotros si le cambiamos la imagen o sea, la imagen del botón, podemos hacer esto, por ejemplo esto hicieron un dibujo en Photoshop o lo que sea hicieron que tenga esta forma y cuando pusieron fuera en el botón reemplazaron el dibujo que viene por efecto del botón por este botón, ¿no? por este dibujo ¿bien? se ve que esto se puede hacer sin ningún problema ¿bien? y aquí en este caso, como son botones enseñamos también, sin fondo, básicamente lo que hicieron es que sacaron el botón, el dibujo del fondo principal o sea, el fondo principal del botón y pusieron una imagen transparente, básicamente, para que se vea el fondo ¿no? no totalmente transparente, porque de hecho, no como vemos, hay una especie, un poco de opacidad, ¿no? eso así más o menos hubiera hecho yo, pienso yo, que hicieron el menú este menú, ¿bien? particular bien, este juego, este momento lo ustedes están viendo, este juego lo grabé en mi máquina, estoy jugando yo, básicamente lo puse en gráficas medias por una cuestión de, en realidad, de que stop iba a grabar y que en el momento de grabar no quería que se me trancara entonces, de hecho, el juego, yo cuando lo corro, lo corro en alta sin ningún problema es un juego que, para hacer que el nivel gráfico que tiene, es un juego que es relativamente liviano, ¿no? o sea, el nivel de la estalla que tiene, tendría que ser mucho más pesado por lo general, es un juego, es un juego, está muy bien optimizado, digamos, digámoslo ¿no? porque un juego, con ese nivel gráfico que tiene, como que tiene este juego que si fuera un triple A, si fuera un, que hubiera hecho otra compañía, seguramente pediría de máquinas de la gasa, ¿no? porque yo no la quedaba con 4 gigas de, de una tarjeta de video de 4 gigas y con 8 gigas como mínimo, ¿verdad? y sin embargo, esto con mi máquina lo corre muy bien, ¿no? en esta parte también es un canvas, los canvas, para que no sepan los canvas es una capa que va por delante del juego o sea, nosotros tenemos un juego y todo lo que sea, todo lo que está por delante, todo lo que se ve en primer plano se llama canvas entonces, nosotros vemos en un juego, vemos la vida acá arriba o vemos algún graph que está por delante del personaje o sea, que tapa al personaje eso es un canvas, esto también está hecho en un canvas hay una voz en off que básicamente la voz en off va leyendo el texto pero como el juego está, originalmente está en inglés la voz solamente sale en inglés en cambio, en los subtítulos que sería el texto en sí mismo sí está en español ¿bien? y como le digo acá, nos vemos a nivel gráfico lo que es a nivel gráfico, el juego en sí mismo está muy bien logrado yo diría que la mayoría de las cosas están modeladas totalmente es decir, el baúl está modelado o sea, está modelado parte por parte no son texturas hay en algunas partes que sí hay texturas por ejemplo, yo pienso que en la parte del cuero ese tipo de cosas quedan un poco mejor que sea una textura y no que esté modelado pero en realidad casi todo casi todo le diría que la mayoría de las partes de los modelos están hechos a mano la parte de eso, por ejemplo de que también de que aparezca un texto en primer plano también es un canvas básicamente el canvas es que cuando nosotros tocamos si abre un canvas ese canvas pone en este caso una imagen de fondo y cuando nosotros lo tocamos cuando nosotros hacemos espacio lo que hace básicamente es mostrarnos el texto que está escrito en ese dibujo en ese caso en ese texto bien en general también yo le digo acá, por ejemplo, en esta parte yo diría que casi todo está modelado en esta parte de la casa casi todo está modelado y tiene un detalle interesante primero que nada es el hecho de que casi todos los objetos son colisionables o sea, que todos los objetos se pueden tocar yo estoy abriendo, por ejemplo estoy abriendo ahí las alacenas veo las botellas y todo pero eso no quiere decir que sea parte del juego o sea, que nosotros podemos tocarlo no quiere decir necesariamente que sea parte del juego o sea, que conlleve algo sino que eso en mi caso creo que le aporta un poco más realismo el hecho de decir que es una casa que no es que está todo todo lo que está dentro de la casa está convenientemente convenientemente es parte del juego no, en este caso hay elementos que están fuera del juego pero le aporta un poco realismo también en el juego aquí nos vamos a encontrar con también con con acciones en sí mismo por ejemplo nosotros tocamos el piano y cuando tocamos el piano se apaga hace eso esa animación básicamente es sería una colisión yo toco el coso toco el piano y cuando toco el piano se ejecuta esa animación que es por una sola vez en realidad la animación básicamente lo que hace es cierra entonces habrán puesto un if seguramente es que si la tapa está abierta y si las dos tapas están abiertas tanto la tapa de la cola como la tapa de la tecla de piano están abiertas y se choca con el player en este caso o sea con un efecto que tenga el tag player y genera o sea acepta la animación y la animación tiene ese sonido entonces el if es básicamente es que una vez que se ejecutó esa animación no se va a ejecutar de nuevo en este caso en la parte que viene ahora también que es la parte cuando entramos a este lugar a esa parte también es decir cuando nosotros entramos en esa rocola en esa rocola se está reproduciendo música pero se reproduce a partir del momento nosotros entramos después de hecho se reproduce un pedacito y se va entonces en ese caso lo que tiene es un elemento tipo destroy básicamente destruir entonces entramos colisionamos con la puerta activamos esa melodía que es a través de un if un if y un set active y después cuando nosotros ejecutamos cuando nosotros o sea cuando se termina eso ese elemento se destruye se podría no sé quizás destruyeron yo hubiera destruido la melodía ponemos un elemento destroy a la melodía o sea que la melodía se termina ejecutar y al momento de que se termina ejecutar se destruye entonces cuando nosotros entremos de nuevo por más que entremos de nuevo al lugar esa ejecución esa acción no se va a ejecutar porque el elemento ya no existe en esta parte por ejemplo nos encontramos con una llave de luz que es que bueno yo en el video anterior mostré como se hacía en realidad como se activaba simplemente con un set active que básicamente lo que hace es enciende la luz o sea la lámpara sigue estando ahí solamente lo que nosotros activamos es la luz y extrañamente en esta parte del juego en el resto del juego está bien hecho pero en esta parte del juego lo que hicieron es que cuando nosotros vamos a activar la luz no podemos apagarla entonces le faltó eso le faltó que cuando se prende la luz se apague también en el resto del juego en todo el resto del juego si hacen eso que cuando yo voy y prendo una luz la puedo apagar también pero en esta parte justamente en esa parte nos hacen entonces esta parte hicieron solo la mitad del console hicieron la mitad que activa pero no pusieron la otra mitad que es la desactiva quizás es a propósito pero bueno yo pienso que yo pienso que es alusionar el propósito bien no les dije el personaje o sea el player el player es un básicamente es un una cámara es un controlador de la media persona que no tiene brazos no tiene nada básicamente es una cámara y tiene a la cámara de posición de la colisión o sea que para colisionar con ciertos objetos hay una cápsula admisible básicamente entonces no hay no hay no hay prácticamente desde el punto de vista del personaje no hay animaciones porque no hay un personaje físico es una cápsula es una cámara una cápsula y esa cámara y perdón esa cápsula tiene colisión con los objetos dentro del escenario bien obviamente también además de la cápsula hay un componente un componente audio que el componente audio lo que va haciendo es que se va escuchando los pasos ¿no? bien en esta parte entramos a la parte al cuarto de la grisa y vamos viendo o sea al cuarto de la hija y vamos viendo como que nos va contando un poco la historia también ¿no? la historia del personaje y que tiene una hija y tiene como por ejemplo y también tanto el sonajero como el soldadito plomo que nosotros agarramos no tiene no es algo que aporta al juego en sí mismo no es que con el sonajero yo pueda hacer algo o con el soldadito plomo yo pueda hacer algo simplemente es un objeto son objetos que están ahí para darle el realismo al juego o sea para decir bueno tenemos o sea yo veo el cuarto y encuentro los objetos de esa persona y más o menos aportan la historia por el hecho que nos va mostrando nos va dando una funcionalidad de la época y o sea de lo que había en la época y el hecho de que aparentemente era una niña cría ¿no? porque tenía sus chiches tenía sus cosas ¿no? bien aquí nos encontramos con lo que sería el primer cambio mundo este tipo de cosas en los juegos de terror yo juego por ejemplo a Silent Hill y les va a recordar ese tipo de cosas que es el cambio mundo que en el caso de Silent Hill por ejemplo pasaba cuando miramos un espejo y íbamos detrás del espejo y en esa otra parte el mundo era diferente en esta parte como es un juego en base el juego es de un pintor ese mismo cambio el mundo lo hicieron con con pinturas básicamente lo cual o sea para darle un poquito más entonces nosotros entramos acá y cuando entramos ahí o sea ejecutamos en este caso el script que básicamente lo que hace el script es sería cargar la siguiente escena ¿no? entonces lo bueno que hicieron ellos es que ya les digo el detonante del cambio de escena en este caso es la es la es la pintura entonces cuando nosotros tocamos esa pintura ahí se carga el siguiente nivel pero como nosotros todavía 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 estamos adentro de estamos adentro porque tenemos que tenemos que mirar algunas cosas mientras tanto se va cargando el siguiente nivel que es este de aquí entonces le da tiempo a cargar entonces con nosotros entramos al siguiente nivel no hay tiempo de carga lo cual eso está muy bien logrado eso aparte está muy bien logrado ¿no? entonces y siempre que pase eso siempre que o sea siempre que nosotros lo cargamos que se va a cargar la siguiente escena o sea que el siguiente escenario en realidad nosotros antes de ver el otro escenario tenemos que quedarnos en esto ¿eh? hacer algo entonces la puerta que o sea que yo cuando no es que la opción de cargar el siguiente escenario es una puerta que cuando yo paso la puerta esa se activa el otro escenario no si ejecuta algo nosotros tenemos que seguir en ese lugar y cuando entonces cuando nosotros vamos al nuevo escenario el nuevo escenario ya está cargado ¿bien? y así evitamos tiempo de cargas básicamente algo que me llamó la atención en este juego es que ya les digo a nivel en la parte de nivel técnico es los modelos están dos muy bien hechos las puertas los muebles todo está muy bien hecho solo hay un pequeño detalle que es las plantas las plantas se ven muy plásticas es el único el único defecto que yo lo pude encontrar en el aspecto gráfico a este juego es el único detallecito pequeño que tengo te tiene pero no mucho más en realidad las estamos hablando que este juego está basado en el siglo XVII siglo XVIII por el perdón principio del siglo XX porque hay luz de hecho entonces no creo que hubiera plantas de plástico en esa época esas no son plantas reales esto debe ser principio del siglo XX porque ya hay electricidad esa época no creo que hubiera plantas de plástico porque no existía plástico no tenía no era tan común como ahora ¿no? existía existía pero no era algo tan común como lo es hoy en día que podamos tener una planta de plástico en esa época seguramente la planta esa sería real ¿no? ese es el único detalle que tiene o sea que las texturas a nivel de texturas la planta no está del todo bien ¿no? el aspecto de eso de que sea una planta de plástico pero suena irreal o sea si es una planta de plástico es un objeto que suena irreal para la época ¿no? para la época en la que se está basado el juego ¿bien? y aquí por ejemplo también vamos a ver que tenemos también otro en este caso nos vamos a encontrar con una especie de screamer si vamos a dar caso en este caso es que es una especie de screamer que también con cuadros también está muy bien lograr el efecto que en este caso básicamente yo lo que hubiera por mi caso lo que yo hubiera hecho es que cuando se prende la luz cuando prendemos la luz lo que hacemos es que el cuadro por ejemplo cuadros serían yo por lo menos había dicho yo hubiera puesto a los cuadros hubiera puesto el cuadro que se ve y arriba exactamente arriba pondría otro exactamente igual pero con la animación esa ¿no? entonces cuando prendemos la luz ejecutamos esa animación y reemplazamos el cuadro que estaba atrás por el que estaba adelante entonces así así generaría esa animación así como creo que supongo yo que lo hicieron bien lo mismo con gambas también que eso ya lo mostró ya lo dije como se hacía ¿no? el gambas porque de hecho lo tenemos acá enfrente no sé si algo que lo dije pero el hecho de que en este juego las colisiones están bastante lejos es decir las colisiones están más o menos si nosotros estiramos el brazo así más o menos a unos medio metro ¿ves más o menos? ¿ves? sí más o menos medio metro ya tenemos las colisiones entonces eso le da como es un juego en primera persona le da la impresión de que realmente fueron o sea que realmente las colisiones están en la altura de mano porque de hecho las puertas también las puertas se abren es a ver normalmente nosotros abrimos una puerta se activa es en unity lo que nos vamos a encontrar cuando se activa una puerta o sea la forma que yo he visto por lo general que es genial que dicen los videos como hacer como abrir una puerta es primero que nada es una opción o tocando un botón y ejecutando una animación ¿no? que esa animación por ejemplo ese tipo de cosas por ejemplo la tenemos en Resident Evil 1 por ejemplo en la saga Resident Evil básicamente tenemos eso es que nosotros al entrar a la puerta se genera una animación y esa animación sirve para cargar la siguiente pantalla no para estar atrás bien eso genera una animación u otra forma es un poco más sencilla es que cuando tocamos la puerta esa puerta se desplaza 90 grados y queda recta ¿no? también hay desplazamiento en este caso lo que ellos hicieron fue básicamente que la puerta las puertas también es importante también esto lo de los 90 grados que yo le digo es el hecho de que las puertas hay que abrirlas para darle un poco más de relieve también las puertas hay que empujarlas realmente entonces yo pienso lo que lo que hicieron fue una colisión o sea que hicieron que la puerta este fijan sobre lo que serían las bisagras y después lo que hicieron es una colisión tienen un rigidbody tiene una masa pero una masa muy chica entonces con nosotros venimos con nuestro first person controller y lo que hacemos es colisionar con la puerta al nuestro peso ser mayor que el de la puerta la puerta nosotros la empujamos y se mueve entonces eso le da un poco más realismo o sea no hay una animación de por medio y no hay que tipo que sea el movimiento sea así en 90 grados ni mucho menos sino que se basa en física ¿no? es un movimiento físico y creo que no mucho más en sí mismo no hay muchos más objetos en este juego por lo menos no hay mucho más ya a esta parte del juego ya nos encontramos casi todos los elementos que nos vamos a encontrar en el resto del juego ¿no? este y porque de hecho no hay un en este juego no hay no lo vamos a encontrar con un enemigo por ejemplo eso por ejemplo son efectos eso es un efecto una imagen efectos que se llama bueno no recuerdo como en ese momento como se llama después le voy a poner abajo como se llama que básicamente es un efecto que distorsiona cierto elemento ¿no? va aplicado a la cámara ¿no? entonces con nosotros hay un efecto distorsivo ¿no? entonces yo supongo que a esa cámara a eso supongo que a la cámara a la cámara que nos muestra la pintura le pusieron ese elemento distorsivo que hace dobla esa forma así entonces ahí se supongo que habrá un sitio de cámaras o que cuando ese elemento ya tiene la cámara y que se active cuando nosotros ponemos eso pero supongo que en realidad que es es un cambio de cámaras yo por lo menos lo he hecho así en esa forma ¿no? y lo mismo eso ahí en este caso esa acción es una decisión que se ejecuta una sola vez por lo menos supongo que habrá un elemento destroy o yo me estoy violando que a ver hay en Unity nos podemos encontrar con un tipo de variable que o sea normalmente tenemos que es que se ejecuta solo una vez normalmente tenemos varios tipos de variables tenemos varios tipos de flot que es verdadero base a verdadero falso y tenemos hay un elemento hay un tipo de variable que yo todavía no o sea que sé que hay también hay un tipo de variable que se ejecuta una sola vez entonces yo supongo que en ese caso se utiliza ese tipo de variable ¿bien? entonces no ahora sí ya le he dicho eso si no me queda mucho más por lo menos en cuarto del video de hecho yo grabé 20 minutos nomás de juego vamos a poner pausa ya le digo es un juego que en resumen es un juego que a mí en lo personal me gustó mucho porque está muy bien creado los climas yo pienso que es un juego que tiene muchas personas atrás el desarrollo de eso porque hay la parte de música es está creada es música climática y música original seguramente yo creo que es música original este moderado hay un nivel de moderado un detalle muy alto ¿no? muy bien logrado incluso las paredes si nos fijamos en las paredes hay miramos las paredes en la pared de ladrillos hay ladrillos rotos o hay pedazos de concreto que están saltados ese tipo de cosas que eso me da la impresión de que en realidad no es una cuestión de poner texturas o de hecho que haya copy-paste no sino que esa pared está modelada y le pusieron el cemento a nivel modelado es impresionante o sea a nivel de modelado es muy muy bueno lo que es el aspecto gráfico también lo que es el aspecto de los efectos son tenemos muchos tipos de efectos tenemos efectos de neblina tenemos efectos de distorsivos por ejemplo hay unos efectos los efectos ya digo que en el momento casi las flacos tenemos varios tipos de efectos tenemos incluso hay motion blur es decir que cuando nosotros vemos el personaje nos da la impresión de que de que ciertas nosotros movemos el personaje hay ciertas zonas que quedan distorsionadas y ciertas zonas que donde nosotros estamos enfocados que se ven más directo eso es un motion blur o algunos efectos por estilo de hecho en Unity tenemos muchos efectos que usan que se pueden usar para hacer un motion blur por ejemplo donde se enfoque por ejemplo que podemos dejar que lo que esté adelante se vea pero lo de atrás esté como nublado como que se resalte a un primer plano hay varios tipos de efectos que hacen ese tipo de cosas en Unity entonces como que hay mucho trabajo en la parte de efectos también la parte de los climas que se genera tanto por la música como por algunos tipos de efectos la niebla que hay una niebla interna y hay varios tipos de densidades de niebla unas partes donde la niebla es muy finita o sea donde la niebla es muy poquita pero hay lugares donde hay una niebla mucho más espesa que obviamente no se ve nada y siempre está todo muy bien iluminado todo o sea no es un juego oscuro no es un juego de terror que recurre a la oscuridad o sea no ocurre si en algunos momentos pero es un de hecho está bastante bien iluminado yo diría yo diría que está bastante bien iluminado de hecho nos encontramos en los cuadrados nos encontramos con varias luces en las cuartas también hay una de las principales y luces secundarias y así todo es un juego que en general igualmente da miedo no empezamos no recurre al hecho de que porque yo no veo algo o sea que está todo negro eso me entiendo a mí en base a eso no en realidad es un juego en cada uno de esos aspectos está muy bien trabajado en cuanto al nivel jugable o sea en cuanto a la parte de jugabilidad el juego es una jugabilidad muy 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 específica muy como digamos muy pasiva básicamente entonces vamos a encontrar objetos y vamos y vamos cumpliendo ciertas cosas ya les digo no es un juego violento ni mucho menos o sea es un juego que te da es un survivor por casi todo un tiempo te da la impresión de que no puedes hacer nada o sea si te metes realmente en el juego y estás usando cascos te da usando auriculares como estos te da la impresión en el momento es que en realidad te entra a desesperar en desesperación porque estás dando vuelta y vuelta por dentro como en círculos como te dice mismo una parte y no puedes hacer nada en sí mismo y no es que no es que y te vas enterando de la historia del personaje y todo ese tipo de cosas y en realidad el juego es muy climático muy 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 es muy como una película interactiva hacemos el caso una película de terror interactiva ¿no? este y está muy por ese punto por ese lado está muy muy bien lograda ¿no? este es un juego que es lo tengo lo tengo por descarga online en en Steam y creo que fueron los los 20 dólares mejor pagos de mi vida porque es un juego es un juego es un juego no es un juego triple A es un juego indie entonces los juegos que están en torno de 20 dólares son unos 20 dólares muy bien pagados ¿no? este y además el hecho de que estar hecho en unity es tanto compatible con windows como con linux de hecho estoy jugando en linux y hice bastante bien debo reconocer que en linux la calidad gráfica no es exactamente igual no me da la inversión de que a nivel gráfico esté igual en linux que en windows eso en realidad es porque supongo que la versión de windows debe estar hecho en base a x11 y la versión de linux está hecho en base a opgl 4.5 o algo así entonces hay ciertas cosas que en opgl 4.5 no se pueden hacer igual que en windows entonces como que en realidad por ese lado creo que es el único lugar donde flaquea el juego en sí mismo el hecho de que no tiene la misma calidad gráfica a nivel gráfico no es la misma calidad en windows que en linux y en max no se porque supongo que en max tampoco tenemos tampoco está direct x creo que está opgl 4 4.5 que es el último opgl y también hay un motor gráfico experimental no sé como no me acuerdo como se llama y hasta ahora no sé estuve buscando y no sé si creo que unity no tiene soporte para vulcan todavía entonces en el caso de que soportara vulcan ahí sí podríamos lograr podríamos dar ese saltito de que los juegos en linux en este caso los que estén en unity juegos hechos en unity para linux si soportaran vulcan podríamos lograr un nivel gráfico un poquito más arriba del que tenemos actualmente ¿no? pero bueno hasta ahora yo por ahí lo que estuve viendo incluso el Lara Croft que salió el 2013 que salió tanto para linux que salió hace poquito tiempo hace menos de un año para linux está hecho corre sobre PGL 4 4.5 y no corre sobre vulcan por lo tanto eso también pasa lo mismo el juego se ve muy bien pero no se ve igual que en PC no se ve igual que en Windows no llega a ese nivel de detalles o sea que las gráficas las gráficas no están a la altura se ve muy muy bien pero no están las gráficas no están a la altura de la versión de Windows bien y bueno ni pensar del Tomb Raider nuevo porque el Tomb Raider nuevo corre sobre Direct12 y entonces llevarlo llevarlo intentar aportarlo a a intentar aportarlo a linux sería imposible prácticamente ¿no? y bueno este no mucho más seguramente me gustaría hacer una segunda parte de este video en particular del Delay of Fear donde muestro cómo hacer ciertas cosas ciertos elementos ya desde Unity ese mismo mostrando cómo hacer ese tipo de menúes los menúes así con dos partes con que en esta parte de la pantalla se vea los menúes despegados y si en este caso tengo un menú fijo de otro lado me gustaría hacer ese tipo de video pero bueno eso sería dentro de un momento por ahora primero con esto y seguramente en video largo como siempre pero bueno hasta la próxima de la próxima Gracias por ver el video.